Y bueno, ya le damos comienzo a la parte más importante, más interesante del programa, que es la de poder hablar con los compañeros que vengan hoy, en este momento, compañeras. Así que les damos la bienvenida. Está Lilian García, abogada de la Liga de Lomas de Zamora, y también la doctora Cristina Camaño, también abogada. Seamos mayoría en el estudio, esto es peligroso para vos, Marius. Cristina Camaño decía, ex interventora de la AFI, ex fiscal, abogada, y una compañera con la que tenemos muchas ganas hace un tiempo de hablar sobre muchas cosas. Por ahí la primera tiene que ver, para las dos, con el análisis que hacen de este enrarecimiento de la política argentina, que toma ribetes policiales brutales con el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación, pero que muestra una violencia discursiva que va mucho más allá, como venimos diciendo del programa, de lo que se llama discurso de odio. Es una violencia que ha pasado a la acción materialmente, y que muestra cada vez más contactos con sectores del poder, no solo de la política, sino de la economía. Así que bueno, con esa introducción, a modo de pregunta, nos interesaba su opinión. ¿Qué tal? Buen día. Lo primero, felicitaciones por los 100 programas. Bueno, sí, es como que las cosas van creciendo desde los medios hegemónicos, también me parece que han colaborado para generar un malestar en la gente, que se empezó a manifestar con estos discursos del odio, y que evidentemente esto fue aprovechado por otros grupos que todavía desconocemos bien de dónde surgen, y que son los que armaron este acto terrorista. Yo me niego a llamar esto una tentativa de homicidio. Acá hubo un acto terrorista contra la vicepresidenta de la Nación. También me niego a hablar de la banda de los copitos, como si fuesen chicos que no sabían lo que hacían, o de hablar de Cristina. Más allá de que todos la queremos, estamos hablando de una banda terrorista que atacó a la vicepresidenta de la Nación. Lilian. Sí, bueno, también me adhiero en principio a las felicitaciones por los 100 programas de la Liga, y además de Liga Mi Amor, y además muchas gracias por la invitación, y además también acompañando acá a Graciela. A Cristina, perdón. La otra es la disputada. La sí, la no, ¿no? Por favor. Bueno, yo también me sumo a los dichos de ella, en el sentido de que la política está recogiendo una situación que viene ya de mucho tiempo, y que también denota la falta de decisión política en su momento para ir investigando a través del Poder Judicial todo lo que venía sucediendo. Yo recuerdo en este caso cuando empezaban con las antivacunas. Los antivacunas salían a la calle y se los dejaba en función del planteo de la libertad, de lo cual, por supuesto, yo adhiero, es un principio que está en nuestra Constitución Nacional, pero no se empezó a investigar qué pasaban con estos grupos, que en definitiva empezaron con los antivacunas, luego también se trasladaron a Olivos, me acuerdo en ese momento donde hicieron también determinados escraches, escraches a diputados, a senadores, las pedradas al despacho de la vicepresidenta, era como que todo quedaba en stand-by. Y bueno, ayer ella también en su planteo, en su alegato, manifiesta cómo ningún sistema de seguridad ni nacional ni de la ciudad, cuando fue el tema del apetreo a su despacho, accionó en tal sentido. Entonces, todo esto creo que hay una acumulación, una acumulación de violencia política, que es verdad, no son personajes aislados, no son loquitos sueltos, sino que están vinculados con la política, y creo que acá la investigación es algo que nosotros vamos a tener que exigir. Y de hecho creo que hay una exigencia en una parte de la sociedad. Y quería preguntarles, tal vez a Cristina, más que nada, pensando en Mariano Ferreira, aquel hecho que fue puntual, donde hubo una patota que lo asesinó, bueno, se sucede o supo quién fue el autor o el autor intelectual. Dentro de todo, rápidamente, ¿cree que tal vez esto podría manejarse de esa manera o se puede llegar a ese fin rápidamente? ¿Existe la posibilidad o es muy difícil? Bueno, teniendo en cuenta mi experiencia como fiscala, yo puedo decir que yo no estoy de acuerdo con la investigación que se está llevando adelante. En el caso de Mariano Ferreira, si bien no fue un acto terrorista, era un hecho que en su momento, al inicio, era un NN, o sea, NN el autor, porque había sido una patota, eran muchas personas. Bueno, terminaron condenadas 16 personas, de las cuales 6 eran de la Policía Federal Argentina, y 10 eran de la patota de Pedraza, con Pedraza incluido, ¿no? Y con penas de 18 años, 16 años, o sea, hubo uno solo que fue absuelto, un policía que fue absuelto, que cuando yo lo imputé como fiscal, me tocaba imputarlo, pero que yo también había dudado, y no me pareció mal cuando terminó absuelto, porque, bueno, ante la duda, indubio pro reo, ¿no es así? Pero en este caso yo no veo una investigación, primero no veo una investigación rápida, tampoco veo, tratándolo como un homicidio, una tentativa de homicidio, y van de a uno. Y si ellos estuviesen investigando como un acto terrorista, podrían haber detenido a toda esta gente en un primer momento, ver los teléfonos, las computadoras, allanarle los domicilios, ver las cuentas corrientes, las cuentas bancarias, y ahí poder determinar, incluso poder determinar las relaciones como para saber quién les está pagando, en todo caso, quién los está usando, porque estos van a ser los chivos expiatorios, claro, en un acto gravísimo que nos conmociona a todes y que nos tiene muy, muy preocupados, porque estas cosas no se habían visto en el país, pero estos discursos van en escalada y algunos, entonces, estos dichos que encontraron en el teléfono de Brenda, creo que se llama, hoy me convierto en San Martín, o sea, ¿qué te tienen que decir para que vos pienses? Sí, que sos a San Martín por matar. Exacto, por matar a una lideresa popular, que exactamente, que fue dos veces presidenta, que es senadora de la Nación, vicepresidenta, o sea, ¿cómo? Es increíble, es increíble. En ese punto, y leyendo un poco una entrevista reciente de usted, doctora, que dice cosas similares, pero me parece que acá, como intentó la vicepresidenta ayer en su alegato muy interesante, tiene que ver con la degradación de la estructura judicial y los vínculos con otras instituciones de seguridad, policiales, estatales, en definitiva, realmente una descomposición muy importante y muestra un poder judicial incapaz de tener una autonomía, ya no vamos a hablar de independencia, pero una autonomía sólida en cuanto a los grupos de poder, y que realmente muestra sus caras más complejas, pero además en trampas complicadas. Y hoy salió en Página 12 que hubo una revocación del procesamiento del fiscal Stornelli y de su cómplice D'Alessio en virtud de esta investigación por espionaje, es decir, claramente el lawfare, pero ya no solo el lawfare como mecanismo de persecución, sino claramente una descomposición del sistema judicial que para quienes eligen la profesión de abogados, debe ser muy complicado. Yo ya no me dedico a eso hace muchos años, puedo decir afortunadamente, pero claramente debe ser realmente complicado observarlo. Sí, por supuesto, entramos al lawfare, claramente, en donde tenemos a estos grupos hegemónicos de comunicación, a la corporación judicial, a los empresarios del establishment, a los políticos del establishment, establishment, todos, bueno, ese es el poder real y es lo que te van marcando permanentemente, ¿no? Estamos dialogando con la doctora Cristina Camaño, ella es exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia, también con Lilian García de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. También doctora. También doctora, ¿no? Son ambas doctoras. Bueno, abogadas. Iban a responder Lilian, quería comentar con quiénes estamos dialogando. Bueno, sí, yo creo que más allá de la situación del Poder Judicial que se ha acentuado, en realidad, el Poder Judicial en nuestro país, desde la época de la dictadura, sin irnos a sus orígenes, no tuvo un proceso de democratización, pero hay una diferencia abismal en algunos aspectos y en algunos fueros entre esa justicia que tomó el caso Ferreira y esta justicia que tiene que investigar y accionar rápidamente con el magnicidio hacia la vicepresidenta. Entonces, esto también nos lleva y creo que por eso también hay un apuro y entró nuevamente el tema de la ampliación de la Corte a cuestionar seriamente la necesidad, más que cuestionar, plantear seriamente la necesidad de una reforma judicial. Porque, si bien es cierto que la ampliación de la Corte es una medida política necesaria, es para empezar. Pero la situación dentro del Poder Judicial como una institución que es corporativa, pero también patriarcal, verticalista y clasista, realmente tiene que empezar en la discusión de la ciudadanía. Y desde el lugar de Ciudadana, que no sé nada de leyes, también pensaba en este discurso o en este alegato que hizo ayer la expresidenta. Y, digamos, el poner en palabras algo que uno supo por estas informaciones que tienen que ver con que el asesor de una diputada, la asesora de una diputada y el asesor, un ex, ex asesores, en realidad, de un senador, son quienes defienden a los que intentaron matar a la vicepresidenta y que están ahí nomás. fue muy fuerte, ¿no?, escuchar esas palabras por parte de quien tuvo el intento de magnicidio. Hablando sobre esta reforma, los legisladores, los diputados que tienen que tratar la reforma de la Corte Suprema, la ampliación, ¿lo harán o creen que van a seguir con esta cosa? No, no vamos a dar quórum, no vamos a acompañar. Yo creo que no van a acompañar. Yo creo que no van a acompañar. Que en la Cámara de Diputados no van a acompañar. En diputados no tenemos los votos. No, no hay votos. Ellos lo están diciendo, además, hay una situación de licencia, ya teníamos algunas investigaciones, algunas lecturas y conversaciones con algunos de ellos nos manifestaban eso. Ahora, también es cierto que aunque se pierda, aunque no haya quórum, son batallas que hay que dar. Sí, claro. Yo creo que eso es lo más importante. Hay batallas que aunque sepamos que en primera instancia, como si fuésemos abogados, voy a hablar, pero aún, aún con la posibilidad de la derrota, es un principio que la sociedad nos requiere, nos solicita. Porque ya queda en la agenda, ¿no? Y queda en la agenda. Y queda en la agenda y esto empieza a hacerle ruido a la gente. Sí, sí, sí. Un poco como se hizo con la interrupción de los embarazos, ¿no? Voluntarios. Exactamente. Entonces, como que va quedando y entonces todos los años se empieza a hablar. Bueno. Totalmente, sí. Esto que decía Lilian me parece fundamental, ¿no? La necesidad de organizarse y dar la pelea más allá del resultado. Porque además, como decía Cristina, la lucha por el IBE, digamos, la campaña por el aborto legal duró cuantos años y bueno, finalmente se conquistó y como todo se ha conquistado con lucha. El divorcio. El divorcio. Sí, sí, sí. No, pero además quiero agregar una cosa porque también estamos acostumbrados a que los poderes del Estado trabajen, o las instituciones, trabajen aisladas de la sociedad. Cuando fue el tema de tantas leyes, matrimonio igualitario o el tema del aborto, todo eso, estaba el movimiento de mujeres afuera. Nosotros lo que necesitamos en el tratamiento de toda la reforma judicial es la gente en la calle. Es la manifestación. Rodeando al Congreso, por ejemplo. Y es eso lo que nos se convoca. Si nosotros disociamos esa situación, instituciones por un lado y la sociedad participando solamente al momento de votar o en situaciones graves como fue el viernes, el día posterior al atentado contra la vicepresidenta que fue realmente una manifestación democrática y de defensa del sistema no solamente lo tenemos que hacer en esos momentos, sino que tiene que ser una continuidad y tiene que haber una dinámica social y política. Les propongo algo, vamos a una tanda y seguimos conversando porque está muy bueno esto. Buenísimo. Seguimos con Lilian García y con Cristina Camaño. Este viernes los estudiantes del Mariano Acosta, de este colegio Mariano Acosta, protestan contra las prácticas laborales en empresas, viandas y fallas edilicias, entre otros reclamos. Y bueno, tomaron el colegio pacíficamente, por supuesto, estaban acompañados por sus padres, por algunos docentes y este viernes alguien que no era del colegio, que no era de mantenimiento, que no era auxiliar, entró, cortó un cable importante, que no puede cortarlo cualquier alumno porque es un cable muy grueso, muy peligroso para cualquier humano que no sepa de estas cuestiones, cortó la luz y dejó sin luz el colegio, llamaron a la ciudad para que vinieran a reponerlo, todavía no había ninguna novedad, no sé si en este momento habrán arreglado la luz, el suministro en la escuela, pero bueno, los alumnos reclaman estas cosas y además aseguraron que se van a quedar hasta el lunes tomando el colegio hasta que se resuelvan estas situaciones, porque en definitiva el gobierno de la ciudad está tomando unilateralmente estas decisiones de llevar a los pibes a las empresas que en algunos casos los llevan a trabajar, obviamente porque es una práctica, pero bueno, no les pagan y tampoco hay ninguna información. No pago ilegal. Exactamente, pero van y no van acompañados por los docentes, que es lo que los padres de alguna manera de adolescentes reclamamos, que estén, digamos, alguien que se haga cargo, porque si pasa algo no sé quién se hace cargo. Pero el punto es... Exactamente, que el punto es que en el Mariano Acosta los pibes tomaron la escuela y bueno, con estos reclamos. Y bueno, alguien fue, cortó la luz y han acusado también que hay ciertos movimientos muy raros por la zona. Lo que se ve y un poco lo hablábamos fuera de aire con nuestras invitadas, con Cristina Camaño y Lilian García, tiene que ver con prácticas policiales, este discurso que tantos aplaudimos del presidente Alberto Fernández cuando asumió la presidencia en su primer discurso de hablar del fin de los sótanos de la democracia, estas prácticas clandestinas, autoritarias, pero que sin embargo, más allá de que aquí es un funcionario de la ciudad, no podemos echarle la culpa, pese a grandes avances como ha sido la gestión de Cristina en la AFI, digamos, la intervención, realmente hay muchísimas más cosas por hacer todavía, ¿no es cierto? Sí, porque inteligencia no solamente hay en la AFI, la AFI es la cabeza, pero también hay inteligencia en lo que conocemos como los plumas, que son de la Policía Federal, también hay inteligencia en la ciudad, porque muchos policías de la ciudad estaban en comisión en la AFI cuando yo llegué y les corté la comisión, y además, cada policía provincial tiene su grupo de inteligencia y con eso no se mete nadie, entonces, ahora, con que la AFI termina siendo lo más prolijo, lo que no está haciendo ninguna ilegalidad, no hay más espionaje ilegal desde la AFI, pero no sabemos qué están haciendo las otras agencias, las policiales, provinciales, o ciudad, o incluso la federal. En ese punto, Cristina, me interesa mucho, te cuento, porque no tenés por qué saberlo, pero a mí me tocó hace ya unos cuantos años trabajar todo el archivo de la Liga de documentaciones, las presentaciones, hemos hecho con algunos compañeros un libro sobre eso, y bueno, una de las novedades tras tu llegada a la AFI más interesante fue que pudiste encontrar y poner a disposición del Movimiento de Derechos Humanos una cantidad de documentos de seguimientos ilegales, de persecuciones, de distintas dictaduras, para con la Liga, primero, pero también con todo el Movimiento de Derechos Humanos, que cómo analizás ese hecho que fue realmente muy relevante, me interesa tu opinión y también la delinean como una militante, como una abogada comprometida en cuestiones de Derechos Humanos, porque también me parece que hace una pedagogía, no sólo lo importante de demostrar que esto se ha hecho, que lo sabemos, sino como una pedagogía cuando se habla de nunca más, es decir, realmente impedir desde la dirección de esas instituciones que se hagan estos trabajos de espionaje ilegal. Sí, bueno, en la agencia encontramos 250.000 fichas que pertenecían tanto a personas como a organizaciones, organismos de derechos humanos, pero cada ficha, que son las fichas escolares, las número 3, creo que son, tenían pegados aproximadamente entre 6 y 12 filminas, porque son muy viejas, entonces, bueno, tenía pegado eso. Cada una de esas filminas era un parte de inteligencia, eso representa 5 millones de hojas. ¿Qué? Nosotros, para poder hacer entrecruzamientos y poder responder mucho mejor a la justicia, e incluso abrimos un mail, que era información.publica.gov.ar, necesitamos digitalizar ese material, entonces firmamos un convenio con Casa de Moneda que se está haciendo, o sea, empezó cuando yo todavía estaba y va a terminar creo que a fin de año o el año que viene para digitalizar esto y entonces poder hacer entrecruzamientos, porque por ahí en la tarjeta donde figuraba Estela de Carlotto por decir que tenía que había varias fichas de ella y cada una, ya digo, había 10 de estas filminas, bueno, pero también en una de ellas nombraba que había estado con y entonces eso si no digitalizás no lo podés relacionar. Entonces es un trabajo que se está haciendo y que bueno, que la intervención también sirvió para eso porque pudimos mirar para atrás, ¿no? Como que cuando llegas a un lugar como director, directora, uno se sienta y empieza a hacer para adelante. La intervención lo que te permite justamente es poder mirar para atrás, encontrar esto. También encontramos un libro del año 78 que nadie lo conocía, nadie lo había visto nunca, con fotos inéditas, de personas buscadas por los militares que lo entregamos al Museo de la Memoria, al Museo Nacional de la Memoria y muchos familiares no conocían las fotos y muchos de los que están en las fotos si bien eran buscados, no todos están desaparecidos. Por ejemplo, había una foto de Eduardo Luis Dualde, Dualde el Bueno, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, bueno, y ese tipo de cosas también muy fuerte, como un libro con 500 fotos que estaba en el piso de un despacho, de una oficina y que, si es del año 78, yo digo, ¿desde qué? ¿desde cuándo está ese libro ahí tirado en el piso? Y nadie lo... Perdón, Cristina, pero fotos que... ¿DNI o fotos que le sacaron en la calle en algún momento? No, fotos... Sí, pero tampoco eran fotos sacadas en la calle, eran fotos de... o porque te detuvieron en algún momento o fotos que por ahí fueron recortadas de otros, pero por ejemplo, hay algunos que no recuerdan cuándo, de cuándo es esa foto o que dicen la ropa que yo tengo puesta ahí, nunca fue mía, no sé de dónde la sacaron, o sea, muy raro todo. Sí, eso quedó allá en el... lo entregamos. Pero igualmente a mí me sorprende esto, ¿no? Estaba tirado en el piso, por supuesto, alguien de mi equipo lo vio, me lo trajo inmediatamente y vos decís, ¿y esto? ¿Nadie le llamó la atención? Claro, sí. Lo mismo que las 250.000 fichas que pertenecen a tres archivos, pero eran 13 los archivos, por lo tanto, diez archivos desaparecieron con toda la información que eso implica, ¿no? La verdad que has hecho un trabajo titánico. Ese fue un buen laburo. Nosotros en la causa de Lomas, cuando empezó el tema de espionaje que estaba justamente en los federales de Lomas, que la Liga se presentó como creyente, también pudimos observar mucha documentación de ese seguimiento y de esa persecución, de alguna manera, ese control disciplinario que hacían los servicios en ese momento, eran los servicios fundamentalmente del sistema penitenciario, en el sistema penitenciario, inclusive en otras instituciones, ¿no? Y muchísimo, muchísimo material de los celulares, ¿no? Los WhatsApp, digamos, había muchísima prueba que, bueno, después eso fue a parar a Comodoro Pro, pero había, digamos, se puede visualizar eso. Y quería decir algo con relación a los chicos de la costa, de Mariano Acosta, ¿no? Justamente en el mes de la noche de los lápices. Sí, sí. Hay que plantear ese tema, porque si estamos diciendo que nosotros necesitamos para un cambio, una transformación del Poder Judicial y de la sociedad en toda la participación, los chicos también tienen que participar. Y los estudiantes tienen que participar, obviamente. Y esto, obviamente, responde a una simbología, ¿no? En este mes de la noche de los lápices yo participé, pero como estudiante, digamos, como ex estudiante del normal de Lomas de Zamora, normal de Banfield, donde tiene la... se llama la división perdida. Porque son casi 40 estudiantes desaparecidos en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Pero hubo 4 estudiantes del 77, donde el Ministerio de Educación de la provincia le entregó a los padres los legajos como correspondían porque aparecían como inasistencia y no como desaparecidos. Una tarea que varios compañeros nuestros, entre ellas Nuria, que va a estar más tarde, lo han hecho en la universidad y que es fundamental, ¿no? Exactamente. Como se hizo con la colimba también en romper el carácter de los actores que le había puesto el ejército, como si hubieran abandonado los puestos de trabajo los trabajadores secuestrados desaparecidos. Realmente es un trabajo muy interesante también de recuperación de la memoria pero de instalar otro debate. Yo ya agradeciéndoles infinitamente en mi nombre y en el de María y en el de todo el programa infinitamente agradeciéndoles su presencia y lo interesante de lo que nos han dicho me quedaría por ahí con una última pregunta o para repetir algún concepto que me parece importante que tiene que ver con esta idea que dijeron las dos de la necesidad de la movilización popular para democratizar el sistema judicial en la Argentina, ¿no? ¿por dónde les parece que en cuanto a programas y a actores digamos a quién hay que convocar para que realmente la cuestión de la reforma no solo de la corte sino de todo el sistema judicial en la Argentina sea una realidad y tengamos un poder judicial más democrático. Yo me niego así como decía Cristina me niego a decirle la justicia la justicia es un valor es otra cosa es el poder judicial del Estado de este Estado Sí Bueno, no sé qué decir Bueno, yo lo que yo puedo sostener un poco por la participación gremial que tengo en la colegiación profesional como abogada de la provincia de Buenos Aires necesitamos en realidad que todas las cuestiones del poder judicial no estén solamente sin conscriptas a la academia a los jueces y a los abogados nosotros necesitamos que toda la sociedad se involucre pero para eso también nosotros tenemos que tener un lenguaje claro liso sencillo las palabras tienen tienen una función y cuando yo hablo en latín en un expediente por ejemplo lo que estoy haciendo es marcar una distancia con aquel que le denomino el ego es decir el que no conoce entonces yo tengo que acercar la justicia al pueblo entonces para eso le tengo que plantear constantemente a la sociedad en todos los ámbitos escuela facultad de fábrica sociedad de fomento círculo de trabajo jubilados etcétera etcétera de espionaje sino que todas las cuestiones cotidianas desde un despido un desalojo un juicio de alimentos un tema de gatillo fácil un tema de violación todo está atravesado por un poder judicial que no está a la altura de las necesidades de la sociedad entonces eso es un poco lo que nosotros tenemos que tratar de imprimir a la sociedad para que se involucre y salga a la calle sí coincido plenamente creo que también por eso se creó justicia legítima que este año cumple 10 años felicitaciones gracias y que tiene que ver justamente con eso con utilizar un lenguaje llano un lenguaje inclusivo con tratar de hacer que esta corporación judicial mire al pueblo y a la vez pedirle al pueblo esta manifestación permanente así como cuando quisieron sacar durante el macrismo el 2x1 y salimos todos a la calle sin que nos sin que nos digan nada de golpe estábamos todos en la calle bueno lo mismo tiene que pasar ante cada acto ante cada situación que no que no nos permita una reforma judicial para todos para el pueblo la difusión y el ejercicio de la libertad de poder decir las cosas también es fundamental en este sentido porque hay muchas cosas de las cuales no nos enteramos y cuando ya pasaron es cuando sabemos por eso se diluye tanto la presencia de la gente en la calle de la ciudadanía en la calle tal vez sea eso necesitamos un pueblo movilizado exactamente Cristina Camaño ex interventora de la AFI y bueno ex fiscal abogada digamos también de justicia legítima ¿no? ¿sigue siendo presidenta de justicia legítima? sí perfecto lo confirmamos Lilian García también de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Llamas de Zamora muchísimas gracias por estar en este programa número 100 de Aligar Mi Amor y de sumar al cupo femenino en el equipo buenísimo gracias muchas gracias 100 programas más mínimo gracias